qué pasa perrines bienvenidos aquí su pana protet ya saben cómo va la costa no el de en cosa el de en situación sigo buscando el señor de este anillo a ver si a ver quién se lo queda pero aún no aparece supongo que al matar al mímico se desbloqueó esto o algo así porque se supone que eran cráteres ah no, no eres esto, eras tú bueno, pero esto no lo habíamos hecho así que es buena idea hacerlo, hablemos con este caballero mira, vitalidad uy, mira eh, más o menos creo que había un mira, esa iglesia la... creo que sí la descubrimos, ¿verdad? no, no es una iglesia, son unas ruinas vale, no es una iglesia, esta iglesia, no entiendo que sí ... ok 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 y eso que era? los defensores y demandasagen einenemblaz, por favor yo también Gracias. Quiero poder pelear contra el puto boss. Tranquilo, si que me estés jodiendo la puta vida. Una animación rara. ¿Vale? 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 Este hijo de puta es jodidísimo. Que me bajan a la silla. ¿Vale? 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 No, pero si no le vas a atacar. ¿Vale? 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 que custodiabas tu hijo de puta mira la lanza y la magia de la llama oscura eso era todo? bueno supongo que la gracia era matarlo a el mira mira, mira ah, el arma que me dieron es realmente es se siente como mi propia quizás es mentira decirlo entonces, yo haría que... yo haría que llamarte a mi en la batalla es la única manera que puedo expresar chupi voy a decir algo mas no vale, quiero volver a bajar ya podemos irnos para entrar en la ciudad del gran árbol y y y y y ¿Qué pasa? ok vamos a darlo por aquí por hoy tengo que ir así que nada gracias por estar aquí gracias por ver nos veremos después